¿Por fin exponen su amor? Hey aquí Wacha con Fachi, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar tienes que darle un gigantísimo like porque por fin Marcos y Julieta expusieron lo que sienten el uno por el otro. Obviamente ellos las rompen, así que te recomiendo que te suscribas y actives la campanita porque van a estar de nuevo juntos en el debate de Gran Hermano 2023, 2024 también. Por supuesto Marcos la está rompiendo, estuvo en México y ahora está actualmente Tulum en el medio de todo este viaje que se dio el primo. Apareció un video super viral que se hizo en las redes sociales, especialmente en Twitter porque Marcos estaba con Juli y Nacho después de haber ganado Gran Hermano un video inédito. Y por su parte Julieta obviamente la está rompiendo en el teatro como siempre está por terminar Coqueluche, al parecer también va a estar en enero. Pero vayamos a lo que sucedió el día de hoy que rompió también las redes sociales. Lo que sucedió es que Juli y Marcos hicieron una promoción para una marca de ropa super conocida y se hizo viral los TikTok, los videos que aparecieron gracias a esta colaboración. Y por supuesto salió una nota en una revista también conocida en donde ambos dicen que se quieren muchísimo. Es así como Marcos y Julieta expusieron por tal vez la primera vez, pero si una vez importante su amor y reafirmaron que se quieren un montón. Ahora, la pregunta del millón es si se quieren como tal vez solo amigos, como primos o como algo más. Comenta abajo en la cajita de comentarios después las declaraciones que hizo Julieta hace un par de días por si no te enteraste. Juli dijo que por ahí lanzó que puede pasar algo en el futuro. Suscribite, activa la campanita para no perderte del debate de Gran Hermano donde van a estar Marcos y Julieta. Suscribite y dale un gigante like por Marculi y comentame si crees que es real. Nos vemos en un siguiente video. Guacha con facha, hasta un siguiente video siempre con facha.